Continuamos con más en TVMex Noticias. Vamos con más información del Estado de México. Mira elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito en Ecatepec, en coordinación con agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detuvieron a tres sujetos mientras desvalijaban un vehículo, los cuales portaban al menos cinco juegos de placas de circulación de autos con reporte de robo. Además, realizaron el resguardo de un predio ubicado en la calle Sur 6 de la colonia San Agustín, donde fueron localizadas decenas de autopartes. Fue derivado de una denuncia ciudadana que los uniformados de ambas corporaciones ubicaron a los sospechosos sobre la calle Sur 6 de esta colonia, quienes al percatarse de la presencia de las autoridades intentaron huir a bordo de tres vehículos sin que lo lograran. Luego de realizar una inspección a los individuos, los uniformados constataron que portaban las matrículas vehiculares sin que pudieran acreditar su propiedad y al verificar el estatus de las mismas, el sistema arrojó que correspondían a vehículos con reporte de robo. Los detenidos identificados como César Amaury N, Oscar N y Rodolfo N, así como dos autos y una motoneta, fueron trasladados a las oficinas de la agencia del Ministerio Público Especializado en el Robo de Vehículos, donde se inició una carpeta de investigación en su contra por su presunta participación en el delito de ataques a las vías de comunicación y encubrimiento por temas de receptación.